Venimos a apoyar al presidente, y lo vamos a apoyar siempre. Gracias por todo lo que nos ha dado, y que no se olvide de los inmigrantes acá en Estados Unidos. Sí, cierto, queremos a... La verdad, veo muchas caras de muchos inmigrantes que tienen el deseo de ver al presidente así, pero en una asamblea, ojalá se pudiera, ¿no? Ojalá y que nos visite la ciudad de Chicago, hagamos muchos... Hay que hacer la convocatoria, hay que hacer... ¡Que vaya a Los Ángeles! ¡California! Queremos ver ahorita. Queremos un mensaje del presidente, ¿no? De cara a cara con los inmigrantes. Queremos saludarlo personalmente, a ver si se puede. Así como lo hace en Guerrero, en Oaxaca, que nos saluda, lo queremos así. Yo creo que va a ser pura adrenalina. Sí, me he ido directamente desde Chicago a conocerlo. Eso, ¿de dónde son? ¿De qué está? De Guerrero, Guerrero. Y que viva Guerrero, ¿verdad? Un país, un estado muy afortunado porque lo están apoyando muchísimo. Sí, así es. Y desde Chicago, ¿verdad? Gracias, presidente, por quitarnos el bozal. ¡Eso! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Eso! ... Gracias.